hola a todos hola todas como están amigos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal donde el día de hoy vamos a ver una pequeña vamos a ver un gran mapita de minecraft minecraft pocket edition que lo más seguro y que yo espero y que yo espero y les vaya a gustar así que el mapita es la casa del herrero tiene por nombre casa del herrero porque no lo sé pero vamos a ver lo de qué se trata y vamos a cambiar nuestras vistas muy bien como pueden observar esta es la casita esta es la casa del herrero según esto vamos a ver qué es lo que tiene la casa porque la verdad no sé qué es lo que tenga la casa y también tienen este tipo de planta muy bien se ve una casa muy grande muy ok vamos a ver por la parte de afuera estos oa se entra por aquí no se ve que se entra por aquí ok tenemos esto que es como no tiene nada pero ah ok pensé que era pensé que eran puertas entonces esto es lo mismo esto también muy bien muy bien vamos a ver de este lado no hay nada de este lado ok se ve interesante la cosa creo que en sí hubo la casa por dentro ya está ya estaba abierta ok vamos a entrarnos vamos a entrar directamente a la casa por donde se entra en la entrada principal que es esto vamos a entrar de una vez ok hoy tiene salto automático no me gustó hay cambiar eso ahí está vamos a cerrar esto ok tiene una entrada principal muy pequeñita si tiene una entrada principal pequeñita oh hay un cofre de arriba muy bien ok ok no sé si la casa es así pero vamos a ver de este lado que tenemos tenemos nuestra área de la casa es como nuestra área de cómo decirlo es como nuestra área de la cocina muy interesante aquí para llegar y sentarnos a para comer esta viene siendo la salida a la salida a la salida es el jardín ok 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 muy bien se ve muy padre esto vamos a ver se puede ir para arriba creo que sí y esto se cierra no me imagino a ver oh doble seguridad ok ya llegarías aquí no tiene nada hubiera estado padre que le hubieran agregado cositas ok 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 fíjense que hasta eso noto que es como una casa oh what the fuck yo no presioné ahí jajaja fíjense que está hasta eso es como una casa muy pequeña pero como que es nada más en lo que saben como porque a ver vamos a verlo por fuera como se ve a ver ah no manches que padre ah que padre se ve tiene coordenadas ok si miren es una casa pequeña pero es una casa pequeña de minecraft compacta es como es como que esta idea se puede agregar y no hay nada alrededor como que esta idea se puede agregar a lo que viene siendo como les explico como si fueran los si ustedes llegaron a hacer alguna serie de minecraft como que esto quedaría como que en un pueblo o vagando por ahí te encuentran esto y es como de ah no manches así si 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 que esto quedaría más de esta forma esto viene siendo como que una casa que pueden ustedes agregar como para una serie acá no hay nada no no hay nada eso sería todo ok es una casita compacta pequeña y chiquita para minecraft pero no está tan mal me gusta como se ve así que pues amigos yo me despido por el día de hoy fue un vídeo cortito chiquito pero fue una construcción muy buena la verdad me gusta el detalle incluso de la chimenea que tenemos en la parte de arriba se ve muy padre se ve muy padre les dejare el link del mapa en la descripción del vídeo y pues nada nos vemos en un siguiente vídeo chicos like, suscribanse y comenten nos estaremos viendo en otros siguientes vídeos que pasen un bonito día una bonita tarde una bonita noche una bonita mañana nos vemos chicos y hasta la próxima adiós adiós y y y y y y y y